Bueno, aquí en la delegada de Santa Catarina y Sperfelip Vemos esto bastante interesante en estos estacionamientos para bicicletas Vean que interesante la iniciativa Acá se mueve mucho a la gente con bicicleta y han armado dos estacionamientos para las mismas Yo no sé si hay que pagar No, no, no